Es más que sabido que Marcos Llorente, exjugador del Real Madrid y ahora el héroe del Atlético de Madrid en Liverpool, es un gran portento físico. Siempre lo fue, su posición lo requiere. Ahora, durante la cuarentena, el mediocentro no quiere perder el tono físico y se entrena como un verdadero animal, con rutinas bastante exigentes y con levantamiento de su propio peso, pero lo último que vemos de Marcos Llorente asusta. El futbolista saltó a la pata coja más de un metro de altura, una auténtica barbaridad. La mayor cómplice de sus entrenamientos es su pareja, Patricia Noarbe, una entrenadora personal española que comparte sus rutinas de entrenamiento y comidas para sus seguidores y, por supuesto, como no, también para Marcos Llorente. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!